Yo tengo la silla, tú tienes un banqueo, tenares en vivo, la de lo que se embalan cuando se le acaban quedan en museo. Yo tengo la silla, tú tienes un banqueo, de lo que se embalan cuando se le acaban quedan en museo, esto no es papá. Rana, la de este alcalde la estoy dando yo, yo tengo la silla, de lo que se embalan cuando se le acaban quedan en museo, ay, que esto es pato, la de este alcalde la estoy dando yo. La de este alcalde la estoy dando yo. Fenares, en mi bola Vamos a aprenderlo Cuidado por ti Pero cuando son amigos frontean porque son negros Pero no salen conmigo, que les tengo la vaina Pero no te hablo de pata cuando suelto por el micro Es que lo mío suena nada, estoy en mi bola rompiendo En Tenares, la gente está clara Porque ya lo saben, lo que suelto lo pego Tengo 12 años, soltando la grasa Que a ti te está gustando, es que nadie me quita Aunque venga la demás, yo estoy en lo mío Nunca estoy pa' problemas, pero tengo par de pesos Allí clavao, tú estás claro conmigo En que yo ando burlado, toda la gente lo sabe Que no somos iguales, ahora sí estoy rompiendo En vivo la entenares Te vi morir en la orilla De tu piel No hay club en vivo la Te vi morir en la orilla ¡Vamos a la orilla, coño! Pero me đenres conmigo, yo que tengo la vaina Pero no te hablo de pata cuando En el que los míos suena grasa, estoy en mi bola rompiendo Ya tú lo sabes, otra vez en el cibao El que tiene la nave, tú estás claro conmigo El que sigue matando, por eso es que me llaman El papa del mambo, el que no coge esa El que sigue rompiendo, porque todo lo que tira Siempre tú lo estás oyendo, el nuestro rojo lo pega El que sigue pegado, otra vez en mi bola El madre saca Próximamente, Eliente Convertirse en mi bola Con gale Me robaron, me robaron Me robaron, me robaron Esa línea tu trago hoy Garofé Pará Baby, sí, baby Núüstren Y 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 Gracias por ver el video.